Tu madre partera tomó a mi pueblo Naciendo un lleno en la guerra Cruzaron torolas y polparan duras Nos volvimos hermanas Naces vos, nazco yo, la conciencia Naces vos, nazco yo, resistencia Nuestras venas lejas, cautales de razas Que bajan por brazos y piernas Fluyendo con sangre, sol y apalmada Somos guardianas del río Defendernos es nuestro destino Dar la vida es parte del camino Y aquí hay el coro y dice Nacimos y éramos solas Crecimos y éramos cientos Resistimos y ya somos miles Volverás y seremos millones Nacimos y éramos solas Crecimos y éramos cientos Resistimos y ya somos miles Volverás y seremos millones No, 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 no No, no, no